A ver dónde están los solteros Hay un soltero de línea chaval ¿Qué más sabe pasar a sus amigos? ¿Ven cómo se ve la comisión de Chacemillo? ¡Way! 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 ¡Rico! ¡Way! ¡Way! ¡Saltamos! 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 ¡Aquí se ve la lluvia bien! ¡Bailadito! ¡Bailadito! ¡Sube! 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 ¡Fuerza! ¡Arriba el aborico! ¡Kachimashi! ¡Darwin, baby, Kumbay! ¡Venicina de la paloción! ¡Depayuta! ¡Poboliqui! 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 ¡Venicina de Yukachi y Masi! ¡Venicina de Yukachi y Masi! ¡Venicina de Yukachi y Masi! ¡Kargo a Cilipa! ¡Esa! ¡Kargo a Cilipa! ¡Poboliqui! ¡Latuntara y Patal Contoff! ¡Venicina de Yukachi y Masi! ¡Venicina de Yukachi y Masi y Masi! ¡Poboliqui! ¡El Nochi y Masi trustworthy! ¡Venicina de Yukachi y Masi! ¡Venicina de Yukachi y Masi Всё! ¡Venicina de Yukachi y Masi! ¡Venicina de Yukachi y Masi everyった! ¡Jafri y that to resource! ¡Notại de Yukachi y Tarín! ¡Nanga wat que dos is компáforos y nos criptodos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!